Bueno mis amigos, en esta ocasión me acabo de encontrar una víbora cincuante o alicante Este es un ejemplar ya adulto, medirá alrededor de un metro cincuenta, quizás un metro ochenta Pues bueno, no se mueve, no sé si ustedes ya la hayan divisado, ahí se acaba de mover un poco Trataré de acercarme lo más despacio posible para no alterarla e intentar capturarla Quizás alcance los uno ochenta, aunque no creo, más bien es como de metro y medio No sé si pueden observarla, esta es un tanto amarillenta, colores muy vivos Pues bueno amigos, trataré de capturarla, pondré mi bota sobre su cabeza No estoy haciendo ninguna presión, no la estoy lastimando en lo absoluto Solo, de hecho, ya se zafó con bastante facilidad Bueno, lo volveré a intentar Y pues bueno, aquí la tenemos Una bonita serpiente cincuante o alicante Esta es bastante común en todo México Y pues sí, mide alrededor de metro y medio No sé si quisieran observarla, cómo se mueve en las ramas o en lugares así Pues bueno, trataré de hacer la bola y ponerla entre mis manos para que ustedes la puedan ver Esta es un alicante, un ejemplar adulto Y en todo de esta especie he encontrado ejemplares de dos metros quizás Aunque ya serpientes bastante viejas que apenas si se mueven Pero, pues esta no es ni tan vieja ni tan joven Es un ejemplar ya adulto, pero Pues bueno, aquí la tenemos Un bonito alicante o cincuante Por acá en esta zona se les conoce como ratoneras Su nombre común se podría decir de Por esta zona en Tehuacán, Puebla Y pues bueno Aquí está este bonito animalito Una serpiente cincuante O alicante, como ustedes quieran decirle Nada que ver con el cantil mexicano Que esa sí es una víbora y es venenosa Pero este bonito animal no tiene nada que ver con ellos Y pues bueno, aquí lo dejaré para que puedan ver Cómo es que es capaz de estar sobre los árboles, de bajar Y miren Ahí va Intentará escapar Erros Miren Se alteró un poco a la hora que la Le puse mi bota sobre de ella No es para menos Perdón si no grabo bien o a veces desenfoco Pero Pues como ya saben, aquí yo vengo yo solo Y pues me resulta un tanto difícil Manipular este animal Y aparte enfocar bien la cámara de mi celular Para que ustedes lo puedan ver Está un poco alterada No quiero bajarla para que no se vaya a escapar Quizás un poco así para que no se pueda escapar No la estoy sujetando de su cola sino de un poco más adelante para evitar lastimarla Sobre todo sus vértebras de la cola Pero pues bueno, aquí la tenemos Este animalito si me mordiese no me generaría ninguna especie de daño Bueno, más que su mordida Que tiene por dientes Unos pequeños dientes bastante afilados Como pequeñas agujas Se podría decir Pero más allá de eso No son venenosas No representan ningún riesgo para el ser humano Y pues recuerden Si no quieren que los muerdan Pues no los molesten Solo déjenlos en paz No los maten Y pues bueno Aquí tenemos este bonito alicante Está bastante alterado Ya me han mordido ejemplares como este Pero de menor tamaño Aunque no es mucha la diferencia pues Puesto que No son muy No son venenosos Y sus dientes no crecen tanto Y pues estas matan como las boas O como las pitones A través de la constricción Enroscan su cuerpo en su víctima Y pues los dejan sin signos vitales Ahora sí que les apagan su motorcito Deja de funcionar los pulmones y el corazón Y pues después proceden a comérselos Y pues bueno Quiero mostrarles su cola Suele temblar como si fuera una víbora de cascabel Aunque creo que en la cámara no se aprecia Bueno Obvio que con una víbora de cascabel No me doy este lujo Porque esas sí son venenosas De manipularla de esta manera Pero este bonito animal Pues Ya que está más tranquilo Pues Bueno Ni tan tranquilo Porque ya abre su boca Para intentar morderme Pero pues bueno Creo que va a ser tiempo De dejarla en libertad De que se vayga Y recuerden amigos Si este tipo de videos Les gusta O son de su agrado Por favor Regálenme un bonito like Suscríbanse a mi canal Y activen esa campanita Para que puedan seguirme Y Puedan observar la fauna O la Biodiversidad Que tenemos acá En Tehuacán Puebla Y pues bueno Ya tenía rato Que solo les mostraba Víboras de cascabel Y Ejemplares así Pero Pues Por estas fechas Estos animalitos Ya comienzan a Activarse A andar más activos Y es más común Encontrarlos Quizás Pronto siga mostrando Más videos De este tipo Con Nuevas especies Miren Este patrón Pareciera ser Como de Guepardo ¿No? Un leopardo Creo que La dejaremos Que se vayga Ya la hemos observado Un buen Rato Y Pues bueno Que tenga Suerte ¿No? La seguiré Para Ver más o menos A donde se va Es un animalito Bastante rápido Va por estas Va allá No sé Si pueden observarla Aquí viene Aquí viene Perdón Si la resolución De mi celular No es muy buena Pero Pues es lo que hay Aquí la tenemos No sé Si pueda Sacarla De este Hoyo Para Volvérselas A mostrar Pero Pues ya Se va Por acá Creo que Será mejor Que la dejemos Ir Solo quería Mostrárselas Por última vez Pero para Evitar Lastimarla La dejaré Ir Pues bueno Amigos Si les gustó El video Suscríbanse Recuerden Que yo aquí Se los comparto Con muchísimo gusto Y Pues nada Gracias por ver El video